Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo durante el mes de junio se dieron precipitaciones por debajo de lo normal en todos los departamentos relevados por la bolsa de cereales de córdoba esto no es anormal para la época invernal en la provincia ya que las precipitaciones suelen ser muy escasas en los meses de invierno pero esto sí trae aparejado que se dé un descenso en el contenido de agua en los suelos según el mapa elaborado por el INTA durante los últimos 10 días del mes de junio se ha dado un descenso inferior a los 30 milímetros en el contenido de agua esto es así debido a que hemos estado atravesando temperaturas muy bajas por lo tanto la evapotranspiración no ha sido muy elevada según nuestra red de estaciones meteorológicas durante el mes de junio atravesamos varios días con temperaturas iguales o inferiores a los 3 grados centígrados lo que indicaría helada agrometeorológica y como podemos ver la zona más afectada ha sido el sur provincial según nuestro último reporte de temperaturas el día 8 de julio hubo registros de temperaturas inferiores a los 8 grados bajo cero en localidades tales como ambul río cuarto y villa huidobro en cuanto a los cultivos invernales podemos decir que según nuestros colaboradores del departamento de información agronómica hacia mediados de junio ya se había finalizado con la siembra del trigo y del garbanzo ambos cultivos comenzando su estado evolutivo en condiciones entre excelentes a buenas el garbanzo durante los meses de mayo sufrió temperaturas bajas sin embargo no se han reportado daños por estrés térmico en cuanto al pronóstico según el servicio meteorológico nacional para los próximos días no se esperan precipitaciones y las temperaturas estarían dentro de los 4 grados centígrados en lo que es el sur de la pampa de san luis y de córdoba y podrían llegar a los 8 grados en el norte de santiago del estero y tucuma esto es todo por hoy los invito a que busquen más información agronómica en nuestra web www.bccba.org.ar hasta la próxima